Duelo por equipos Cualquier contacto puede ser hostil Duelo por equipos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ya casi lo conseguimos! ¡Suscríbete! ¡Sí, anda! ¡Si no nos queda tiempo! ¡Lanzamiento de misil de crucero enemigo detectado! ¡Avión espía hostil en posición por encima! ¡Granadas con texas! ¡Suscríbete! ¡Lo hicieron parecer sencillo, bien hecho! ¡Semtex a la orden! Misión cumplida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!